Una música muy pegajosa y ahora tenemos aquí en el estudio a los grandes chamanes. ¡Gracias! 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 ¡Eso es lo que hay! ¡Gracias! ¡Bravísimos! ¡Bravísimos! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Se pasaron, muchachos! ¡Gracias por haber venido aquí a Viva la Mañana! ¡Chamanes! ¡Cononita! ¿Y qué te munició? me encantaron los chamanes, me gustó mucho el baile y la arrauda, súper bien. ¿Juguito? ¡Vamos jugando el rechaje! ¡Le deseo mucho y ojalá que vaya a remercockar! Sí, por supuesto, 100%. 100%, porque todo lo bueno suma 13, Leticia. Gracias por haber venido nuevamente aquí a Vida en la mañana. ¿Cierto, Carolina? Cierto, Cevita, chao, Panchito. Chao, Piba. Nos podemos despedir con unas piruetas chamanes, ¿o no? Otras piruetitas todavía se podrán. Sí, nos vemos. Porque estuvieron más o menos débiles. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, qué buen espejo, ¿eh? ¡Estejo, Alma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para toda la gente! ¡Bien! ¡Grandes, chavales! Se las salva. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!